Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la visita de empresarios de la construcción de la República de Chile a la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción Capaco. Máquinas y Construcciones de la Construcción Capaco y nuestra finalidad es promocionar la oferta de productos y servicios de Chile en el exterior. En esta oportunidad hemos venido con un grupo de empresas del área de arquitectura, ingeniería y construcción de tal forma de ver la factibilidad con contrapartes de acá de Paraguay y especialmente también con Capaco, de establecer alianza estratégica de tal forma de poder canalizar la experiencia que ha tenido nuestro país en estas materias y poder, digamos, buscar aliados, como decía anteriormente, con contrapartes locales. Hemos tenido una serie de reuniones bastante interesantes. Pensamos que hay una serie, y de hecho hay una serie de proyectos que están considerándose en el desarrollo estructural, de infraestructura en diferentes áreas del Paraguay y que obviamente nosotros como profesionales tirenos podemos colaborar en esta consolidación de desarrollo de este tipo de proyectos. Muy interesante. ¿Cómo está Chile en materia de construcción en líneas generales? Bien, tenemos altas exigencias, tenemos también bastante experiencia, tenemos también una buena calidad de construcción derivada, digamos, a ciertas condiciones propias como los terremotos. Construimos también diversos paisajes, nuestros países largos, extremos, desiertos, valles, etc. Y por ende, todas estas condiciones nos dan una alta calidad y un alto nivel de este tipo de ejercicio, de consolidación de este tipo de materia. Hay más exigencias, ¿verdad?, en Chile. Por esas condiciones naturales, de repente poder traer eso a Paraguay inclusive sería más fácil. Absolutamente. O sea, de hecho, y dentro del concierto latinoamericano, nosotros, este equipo de arquitectos, constructores, ingenieros, han realizado diversas alianzas estratégicas en diferentes países como Colombia, Ecuador, Perú. Y la idea es replicar esta experiencia acá en el mercado paraguayo. ¿Cuál es la razón por la que buscan expandirse o penetrar en otros países para esto? La realización de alianzas estratégicas, conocimiento y obviamente fortalecer todos juntos a nuestra región, CONOSUR, que esté bien, digamos, preparado para enfrentar futuros desafíos. Sabemos que Paraguay, a través de estos últimos periodos, ha sostenido un constante crecimiento, bastante atractivo y la parte de construcción también se ha destacado con un 12% de crecimiento más o menos anual, lo que son señales muy positivas y, obviamente, para abordar estos desafíos que se les viene encima de los paraguayos, van a tener que ajustarse en términos de ciertas demandas en estructuras básicas, infraestructuras, y ahí estamos, digamos, dispuestos, los chilenos, el equipo chileno, de poder colaborar en solventar estos desafíos que ustedes tienen como países. Aunque falta un poco más de un año todavía, en octubre de 2019 tienen la Conexpo, ¿verdad?, que va a ser una oportunidad para convocar a toda Latinoamérica. Sí, correcto. Y, bueno, de hecho, ya invitamos a nuestros amigos paraguayos a que estén presentes en este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingeniero Martín Barraíra, esta visita que recibieron de los empresarios chilenos de ProChile. Sí, recibimos a la delegación chilena, vino una misión comercial, explorando oportunidades de negocio en el país, en el área de la construcción y, sobre todo, en el área de la arquitectura. Nos pusieron una presentación de cada una de las empresas que vino y, básicamente, están enfocados mucho en la parte de arquitectura y desarrollo en el área sustentable y en el área ambiental. Bueno, es una empresa de arquitectura, de desarrollo energético y recibimos muy bien a esta misión, ¿verdad?, que creemos que van a aportar mucho beneficio a lo que es el área de arquitectura y de proyectos, sobre todo, que nosotros necesitamos mucho en el país, ¿verdad? Están buscando alianzas estratégicas, dijeron. ¿Es posible canalizar eso a través de Capaco? Exactamente, están buscando alianzas. Ellos no quieren, como nos manifestaron, ellos no vienen a quitarle el trabajo a los proyectistas paraguayos, sino a trabajar con ellos, a aprender de ellos, de nuestros arquitectos y también a complementar lo que pueden, sobre todo, en el área lit, ¿verdad?, en lo que es el área de construcción lit y el área, mucho hincapié en la parte de vino, ¿verdad?, que es la nueva tendencia, la nueva tecnología en cuanto a desarrollo de arquitectura, ¿verdad? Manifestaron a los que trabajan en el área retail, trabajan en el área hospitales, trabajan en, hacen proyectos sanitarios, infraestructura, abarcan toda la gama de las construcciones, ¿verdad? Entonces, nosotros como Cámara lo que vamos a hacer es socializar con todos los socios la, vamos a decir, la especialidad de cada una de estas empresas y ver si podemos trabajar en conjunto con ellos. Por lo menos, esas exigencias que tienen los edificios antisísmicos nosotros, eso por lo menos no necesitamos todavía acá. Todavía no, por el momento no necesitamos y creemos que nos vamos a necesitar, pero sí hay otras áreas que ellos nos pueden ayudar y, por supuesto, nosotros también a ello, ¿verdad? Gracias, Inglaterra. Gracias, Inglaterra.